¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos y hoy os traigo un video que tanto os mola, un video de tutorial hoy hablaremos sobre RetroArch, como configurarlo y demás sobre este emulador ya habría hace tiempo, en el cual hubo aquí un video tutorial también sobre él pero para PSP, que si buscáis por el canal pues por ahí está este emulador también lo utilizo yo en PS3 y me va fenomenal y actualmente estoy trabajando en él en HyperSpin con este programa que es la canela pero bueno, vamos a lo que toca hoy que es configurar RetroArch, vamos a ello Bueno, en primer lugar creamos una carpeta, donde vamos a meter lo que es el RetroArch y sus componentes ya que la carpeta le he puesto tu RetroArch, y nos vamos a Internet primero, buscaremos en Internet RetroArch, como veis aquí, y iremos a la página oficial Entramos, y aquí nos vamos a download y nos bajamos pues la versión de lo que tengamos instalado, en este caso yo tengo Windows 7 64GB, vale, pues voy a bajar esto lo descargamos, vale la verdad es que está descargado, lo tenemos en la carpeta de muchos de todas, vale y lo traemos aquí vale, no es que lo hemos extraído ya, no podemos cargar el... y abrimos la aplicación que está aquí, vale, RetroArch bueno, como veis, nos sale en inglés, vale lo que vamos a hacer es cambiar el idioma se mueve con las flechas, vale vamos a ir al lado, bajamos y donde pone User, le damos a Intro y entramos, aquí abajo pues cambiamos el idioma, vale español vale, como veis, ya lo tenemos así para volver para atrás, pues le damos al tabulador con la fecha para atrás, vale vale ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cambiar la interfaz, vale como veis tiene esta interfaz que parece rollo Play vamos a poner una más chula, vale vamos aquí a Ajustes de nuevo y bajamos donde dice Interfaz de Usuario aquí estamos entramos y aquí nos vamos en Apariencia entramos y a mí me mola esta que pone retroactive esto puede cambiar lo que es el tema fondos esto puede cambiar el color vale dejar esta, por ejemplo aquí no puede cambiar el tema, vale a mí me mola esta es como más, no sé más digital así más futurista, vale vale pues esto lo tenemos aquí el emulador en español con una apariencia más chula, vale lo veis cambio aquí el diseño del menú, ¿no? que está así más guapo vale pues ahora nos iríamos a descargarnos a un emulador, vale aquí tenemos todo el tema de de los emuladores en fin, todo nos enseñamos aquí a actualizar un actualizador de núcleos y aquí tenemos todos los emuladores que vamos a descargarnos, vale si eso lo queréis usar por ejemplo Super Nintendo pues Super Nintendo o Mega Drive lo que queráis, ¿no? o si os queréis todos pues todos, ¿no? eso es tan fácil que lo ponéis encima vamos a descargar por ejemplo esto mismo vale el de P10 por ejemplo vale pues le damos al intro y se empieza a descargar vamos a ver abajo vale, ya ha descargado lo ponemos aquí ahora vamos aquí donde pone cargar núcleo tenemos aquí ya el emulador de P10 vale para hacerlo funcionar vale pues ahora vamos a meter una ROM y os voy a decir como actualizar también lo que es la BIOS vale es súper importante si queréis luego pues viciar a Dreamcast en fin a otro tipo de demoladores, ¿vale? bueno nos salimos de aquí y ahora lo que vamos a hacer antes de nada vamos a actualizar la BIOS vale vamos a Internet Emulation General Wiki vale en esta página nos metemos y aquí pues están todos los emuladores ¿vale? para actualizarlo nos vamos aquí donde pone FACS aquí donde pone Files Envíos For Emulators ¿vale? o sea los envíos para los emuladores pues nos metemos aquí bajamos aquí donde pone BIOS para RetroArts pues le damos aquí ¿vale? y lo descargamos esto ¿o qué lo veis? está descargando bueno esto ya se descarga vale la BIOS lo metemos en la carpeta de RetroArts le damos aquí y extraemos aquí con derecho extraer aquí y veis ya tenemos todo esto lleno de programitas ¿vale? y esto ya no podemos cargar vale ya tenemos el RetroArts con las BIOS actualizadas ahora lo que haremos será puedes hacer una carpeta donde ponga donde ponga romper aquí tenemos el emulador que hemos descargado de la SuperGraph de PC Engine ¿vale? pues nada hacemos una carpeta aquí que ponemos rooms y bueno si fuese a meter más sistemas pues dentro de la carpeta pues ponemos por ejemplo haríamos otra carpeta pues con con PC Engine por ejemplo aquí metemos todos los juguetitos pues de PC Engine otra con los de Superintendente así ¿no? si se le vas a poner un sistema pues le falta que hay ahí esta carpeta ¿no? la deja ya hecha vale pues ahora voy a descargar en una room le voy a meter dentro de esta carpeta ¿vale? bueno vamos a Google y picamos la página Emoparadise vale hay varias páginas pero yo tiro de esta siempre entramos dentro y aquí a la izquierda tenemos donde pone pues consolas y demás ¿no? vamos a consolas veis aquí todas las isos que hay vamos a las isos totales y aquí buscamos el sistema del que queramos descargar un juego ¿vale? como veis está lleno de sistemas en este caso vamos a PC Engine y aquí voy a buscarlo pues por la letra que corresponde al título ¿vale? en este caso será la G y yo voy a por este por el Groku Chukataisen ¿vale? como veis aquí os ponen pequeños pantallazos o algún vídeo como veis pues para antes de descargar el juego si queréis echar un vistacillo para ver si os gusta o no o si es el que buscabais abajo también siempre hay alguna cosilla como veis una imagen y tal de la recreo del juego y vamos a descargarlo de nuevo le vamos a descargar esperamos unos segundillos ¿vale? y cuando llegue a cero pues nos soltará ya automáticamente la descarga ¿vale? le damos un poquito 3 2 1 0 ya he salto ¿veis la descarga? vale ya la tenemos descargado así a meterlo en su carpetita correspondiente ¿vale? vamos a tomar el juego lo voy a meter aquí dentro vale como veis ya tenemos juego aquí dentro y ahora vamos a ver si la si el emulador lo lo coge ¿vale? volvemos a retroarch aquí lo tenemos entramos vale bueno hay que decirle escaneamos la carpeta para que cargue los juegos ¿no? lo tenemos en de eso a ver la carpeta se llama me he puesto tutorial retroarch como la carpeta me la tenemos puesto vale yo tengo que meter esta carpeta esta carpeta la hemos puesto en rooms aquí lo tenemos abrimos y esta le damos a escanear esta carpeta vale escanear carpeta finalizada vale vamos para atrás el tablador y ahora como veis nos ha creado ya nos ha creado sistema de de PC Engine con el juego que le hemos metido ¿vale? pues ahora nada se va a picar en el juego y jugar como veis pues ya lo carga bueno otra cosita lo que veamos ahora seguida bien entrar en retroarch configurar un mando ¿vale? como veis aquí en el botón de controles entráis ¿vale? en qué área podéis elegir el número de usuarios que vais a utilizar en este caso serían dos o uno ya le damos y ya le damos asignar los controles el mando conectado pues entráis dentro y aquí pues empezáis ¿no? botón B o sea que te pone ya en el mando en el botón B abajo pues la de esa al intro y os pregunta que tenéis cuatro segundos para activar el botón le da ese botón y que si cambiar este botón de tecla C por el botón que se ha desaccionado así con cada tecla ¿vale? pues aquí pues el tema de lo el mando todo bueno esto es para configurar tu mando para poder jugar ¿no? vale más cositas tenemos también una cosita muy chula que voy a enseñar ahora ¿vale? que es el tema de los shaders primero vais a cargar núcleo y cargáis el emulador ¿vale? y os aparecerá después pues un menú ¿vale? que es el menú rápido como veis aquí y ahora picamos a Enter y entramos aquí bajamos y aquí donde pone shaders entramos ¿vale? y aquí donde pone cargar PSO de shaders lo veis aquí nos vamos a ver aquí donde se hemos descargado ¿vale? que son los shaders GLS L estos vale aquí por ejemplo podemos encontrar filtros de CRT ¿vale? de las típicas teles de tubo ¿no? este está bastante guapo llegamos aquí y aquí hay un shader que me gusta mucho ¿vale? que es el G-ON que es el G-ON G-ON G-S-L lo encuentro a ver este ahí este 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 mala mucho porque simula lo que es una tele de tubo ¿vale? os voy a enseñar y podéis ir probando diferentes tipos de filtros que hay que están bastante chulos ¿eh? ahí veréis vamos a viciar ahora el cambio que ha hecho hicimos el juego clicamos como veis como veis aquí el filtro que da bastante resultón hay varios de ellos ¿vale? si os interesa el tema de filtros pues ir probando también con 3-1 que os guste ¿vale? venga bueno hasta aquí el final del videotutorial ¿vale? espero que os haya servido de mucho que le saquéis partido a este emulador y cualquier cosa ya sabéis aquí abajo no dejáis vuestras preguntas y lo que queráis ¿vale? nos vemos en los siguientes ¡Chao! ¡Chao!